que tiene que ver con los efectos que ha causado el muro entre México y los Estados Unidos. Este sueño de Donald Trump de poner un muro de lado a lado que no se cumplió por fortuna, pero que al final de cuentas quedaron ahí varios asuntos importantes como el daño que causó y ha causado precisamente del lado mexicano, bueno, de esa zona del mundo, digámoslo así. No hablemos de México y de Estados Unidos porque es una zona del mundo y aquí de lo que queremos hablar es del daño que se ha causado en contra de especies, en contra de la fauna, en contra de todo lo que la UNESCO ha identificado y por lo cual le está pidiendo a los Estados Unidos que frene, que frene cualquier intento más de construcción del muro precisamente por los daños que está causando y pone énfasis, sí, ciertamente en lo que representa esta zona del continente, esto que pues separa a México de los Estados Unidos y bueno, esta decisión que toma el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, hay que detenernos en ella, de qué estamos hablando, qué alcance tiene, qué puede venir precisamente para esta parte de la relación binacional México-Estados Unidos. Bueno, pues hemos buscado a Alejandro Oliveira, que es el representante en México del Centro para la Diversidad Biológica y pues tiene una revisión, un punto de vista precisamente de lo que esto significa, de esta petición que hace este comité desde la UNESCO y te aprecio mucho aquí que estés para hablar del tema. Bienvenido Alejandro, gracias por estar en CNN. Gracias, un gusto Carmen. Pues esto, estamos viendo que organizaciones ambientalistas, que gente que ha dedicado su vida a la conservación, pues se promovieron recursos en contra del muro por razones precisamente de daño por su construcción. Cuéntanos la historia Alejandro y en qué punto estamos. Sí, bueno, nuestra organización no trabaja tanto en México como en Estados Unidos, entonces hemos hecho acciones legales en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos se juntaron más de 30 demandas contra el gobierno de la administración de Trump por la construcción del muro fronterizo, ya que Trump eliminó y vetó más de 30 leyes en toda esa zona para llevar a cabo esta construcción. Y al igual se consiguieron que varias localidades o ciudades se pronunciaran en contra, varias municipalidades en Estados Unidos que no permitieran la construcción de ese lado de la frontera. Sin embargo, del lado mexicano, obviamente hay una afectación, aunque sea territorio estadounidense, hay una afectación obvia hacia la biodiversidad en México. El lado mexicano solicitamos ante el Comité de Patrimonio Mundial que la Reserva de la Biosfera del Pinacate, el gran desierto de Altar, que es considerada como patrimonio de la humanidad, le solicitamos que se declarara como un sitio en peligro, como patrimonio mundial en peligro, bajo las reglas de esta misma convención de la cual México es parte. Y esto lo hicimos porque el gobierno mexicano y esta administración no se ha pronunciado para nada en contra del perjuicio y la destrucción que ha causado este muro hacia este lado. Entonces, eso fue en 2017. Finalmente, el Comité de Patrimonio Mundial escucha nuestra petición y la decisión de hecho se pospuso, iba a ser el año pasado, se pospuso por la pandemia. Y aunque no se decreta en peligro, sí se aprueba una resolución sin precedentes en la cual establece y le pide al gobierno de los Estados Unidos que detenga la construcción del muro fronterizo en esa zona de que estamos hablando del desierto de Sonora, que es un solo ecosistema compartido. De este lado está la Reserva de la Biosfera del Pinacate, el gran desierto de Altar. Del otro lado está Cabeza Prieta y Organ Pipe, son también áreas naturales protegidas de Estados Unidos. Entonces, pide la resolución que se detenga la construcción en toda esta zona, insta a ambas partes a trabajar juntas y a evaluar los impactos ambientales que se han provocado en esta zona. Y esto porque estamos hablando de una barrera física entre las dos naciones. En esa zona antes no había muro en toda esa zona, había unas barreras que impidan el paso de los vehículos que son totalmente permeables a todo el paso de la fauna. Entonces, hubo una sustitución de este tipo de infraestructura al típico muro alto de 10 metros que hemos visto en muchas imágenes y con eso se están volviendo impermeable a la fauna. Están dividiendo las poblaciones de animales que han migrado durante miles de años y también para la construcción del mismo muro han estado utilizando agua de los acuíferos de la región, las cuales se comparten con Estados Unidos. Entonces, inclusive desecaron oasis importantes en el desierto. Entonces, la misma construcción también implica bastantes daños y el mismo muro en esa región es el que desencadena este tipo de problemas ambientales y también sociales. Porque también esta petición la firmó el pueblo de los Tojono Odam, que son indígenas que han vivido por mucho tiempo en la frontera entre Sonora y Arizona y ellos hacen su tradicional peregrinación de la sal que desemboca en el Golfo de California. Ellos también se han opuesto a la construcción del muro. En ambos lados de la frontera ha habido protestas. Entonces, ellos también se suman a esta petición. Bueno, hay varios ángulos, desde luego Alejandro Oliveira. Me detengo, bueno, el tema es para dos partes o para toda esa región del continente que divide a México y los Estados Unidos. Pero hablando del otro lado, entre otras cosas, acabas de mencionar a Organ Pipe. Este es un monumento nacional, en pocas palabras. Es un monumento nacional, los cactus, y todo lo que de aquel lado también está ahora buscando su preservación y que se frene la construcción o que se impida que se siga dañando también esta parte de los Estados Unidos. Sí, son tres áreas protegidas que colindan justo entre ambas naciones, que coinciden dentro del desierto de Sonora, que es Organ Pipe National Monument, y el Cabeza Prieta, que es un sitio de protección de vida silvestre, y la Reserva de la Biosfera, el desierto del Pinacate, el desierto de Altar. Esos convergen en ese sitio y esas tres regiones se dividieron, de hecho, porque sí hubo un reemplazo, se construyó bastante muro en esta zona. Y nosotros hicimos un cálculo, son más o menos 93 especies que están en alguna categoría de riesgo en ambas naciones, que se están viendo amenazadas. Estamos hablando de animales como el berrendo sonorense, el borrego cimarrón, el ocelote, el lobo mexicano, inclusive rutas importantes para los jaguares. Los jaguares que se ven en Estados Unidos y cuando se logra ver uno es todo un suceso, son los que migran de México hacia Estados Unidos cuando están en su etapa juvenil. Entonces, le están imposibilitando el tránsito a las especies. Estas especies están dividiendo sus poblaciones y están haciendo un daño ecológico significativo. Sin duda. Déjame, Alejandro, hacer una pausa. Y para irme a la pausa déjame leer un fragmentito, un fragmento, no un fragmentito, un fragmento de lo que ha sido esta resolución de la UNESCO que se dio a conocer hace unos días y de la cual, bueno, pues es importante hablar y tener el alcance de lo que esto significa. Dice, el Comité del Patrimonio Mundial insta al Estado, parte de los Estados Unidos de América, a que detenga a cualquier obra, que detenga cualquier obra adicional en el muro fronterizo entre la propiedad y las áreas protegidas adyacentes en los Estados Unidos de América y solicita al Estado, parte de los Estados Unidos de América, que colabore con el Estado, parte de México, de conformidad con el párrafo 118 bis de las directrices operativas. Y bueno...